El sábado 19 se realizó la filmación de la primera película de animación en nuestra ciudad. Los resultados se podrán ver en la apertura de Maipú Cortos 2014. La jornada estuvo a cargo de los directores Gervasio Rodríguez Traverso y Pablo Díaz, ganadores del último Maipú Cortos y titulares del estudio Trexel. En este informe Fabián Maya nos brinda todos los detalles. Tuvimos día 18 y 19, esto estaba programado en el marco del Festival de Cine de Humor, Maipú Cortos edición 2014. Como siempre la actividad de animación, nuestras capacitaciones están a cargo del estudio Trexel de la ciudad de Buenos Aires que dirigen Gervasio Rodríguez Traverso y Pablo Díaz. Ya teníamos pautado con Raúl Echelet, que es quien coordina con la Secretaría las actividades de capacitación del festival, este día para la realización del encuentro. Así que nos reunimos directamente el día sábado 19, aquí en nuestro Centro Cultural. La actividad se desarrolló entre las 8 de la mañana y las 19 horas, con diversos escenarios dentro de la comunidad. Asistieron alrededor de 20 personas, contamos con el apoyo de Maipú Cine, que es la asociación que realiza actividades dentro de lo que es la realización de cortos locales, las producciones, en fin. Y también participan activamente en las capacitaciones que organiza Maipú Cortos, como siempre. Bueno, básicamente se trajeron cuatro proyectos que se fueron desarrollando a lo largo de la jornada. Uno tenía que ver con una docente que se desarrolló en la Escuela 501, cedida gentilmente para la ocasión. También hubo una escena, digamos, en una panadería, donde había una actividad propia en la cuadra del panadero, realizando actividades de ese oficio. Posteriormente nos reunimos en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde tuvimos allí una escena muy especial. Bueno, no quiero adelantar nada porque va a ser una sorpresa muy grata. Quiero adelantar que el taller de pixelación, que así se llama la técnica que trajeron esta vez, es la animación con personas y con objetos. O sea, cuadro a cuadro y foto a foto se va realizando el movimiento o la animación de la persona, realizando actividades que normalmente no haría, como es volar o prácticamente deslizarse sin mover los pies, por ejemplo, por el piso. O sea, creo que se van a dar cuenta cuando vean el material. Fue una jornada muy productiva. Finalizamos aquí en el Centro Cultural a las 18 horas con el último trabajo de animación. Y creo que el producto lo vamos a ver terminado en el mes de octubre directamente, porque bueno, estos cuatro trabajos que se realizaron se van a compilar en una única presentación, eso es lo que entendimos, y se van a presentar precisamente en el mes de octubre directamente en el festival. Hay que agregar animaciones, hay que agregar música, eso lleva a un trabajo de postproducción que realmente es muy importante. Contamos con el apoyo en la iluminación de gente de la Secretaría, como es Roberto Dualde, el desplazamiento también a cargo de la Secretaría dentro de lo que es la comunidad. Y sobre todo queremos agradecer la generosidad y la disposición de quienes colaboraron en cedernos espacios, como la Escuela 501, como un comercio local, que es la pastelería, que también estuvo colaborando. Y luego, bueno, la Sociedad Italiana, por supuesto, donde tuvimos allí una de las escenas, y finalmente aquí en nuestro Centro Cultural. En fin, creo que se cumplieron los objetivos, que es que la gente de Maipú se acerque a esta técnica, a esta forma de hacer cine, la pixelación, que realmente creo que nos va a sorprender a todos. Ya ha habido, esta es la cuarta edición del Festival de Animación que se realiza en el marco de Maipú Cortos. Hemos tenido un, dentro de estos últimos cuatro años, hemos tenido cuatro capacitaciones distintas que han ido progresando y que han ido acercando a la gente a técnicas cada vez más complejas, pero también que tienen que ver con el acceso a través de una cámara, a una forma de hacer cine que, si bien es complicada, se puede acceder con el tiempo y con el material necesario a realizarla. Así que finalizamos, bueno, con un encuentro con Maipú Cine, con la gente de la Secretaría, con amigos, que compartimos esta pasión por el cine. Y, bueno, e ir invitándolos ya para los días 3, 4 y 5 de octubre, donde ya estamos cerrando desde la Secretaría, desde la organización, la dirección ejecutiva que lleva adelante Raúl Echelet, estamos cerrando una serie de actividades que son muchas y complejas también para que lleguemos a esa fecha con todo previsto y con la posibilidad de recibir a muchísima gente que se acerca a esta nueva edición 2014 de Maipú Cortos.